Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al Rincón Coreano Español y bueno, pues la noticia que os traigo hoy es una noticia bastante curiosa y es esta. Se llama COSC. ¿Habías visto en línea esta mascarilla nasal? Sin embargo, y antes de empezar, ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita y dale al me gusta. Y ahora sí, empezamos. Y es que la empresa surcoreana Atman acaba de crear lo que sería una mascarilla nasal que se llama COSC. Se trata de una mascarilla que, bueno, de hecho, su objetivo sería usarse cuando se está comiendo para así mantener protegido lo que sería la nariz del virus del COVID-19. Como podéis ver en la imagen, se trata de una mascarilla normal, una mascarilla estándar. Sin embargo, tiene la particularidad de que en el momento de comer, uno puede subirse una parte de esta mascarilla para poder comer. Sin embargo, pues se mantendría cubierta lo que sería la parte de la nariz. Este tipo de mascarillas se pueden comprar a través del portal de Coupang que los vende en un pack de 10 por más o menos unos 9.800 wones, que serían más o menos unos 8 euros y medio. De hecho, en el portal ha tenido bastante buena aceptación y de hecho muchos clientes le han dado 5 estrellas. Sin embargo, pues también tiene algunas críticas. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto esto es útil? Bueno, pues según varios expertos, lo que dicen es que este tipo de mascarilla sería útil en caso de que las personas solo respirasen por lo que sería la nariz. Sin embargo, generalmente, lo que es la gente, las personas, solemos respirar no solo por la nariz, sino también por la boca, con lo que no sería tan efectivo. Es algo bastante curioso, sin embargo, no es del todo efectivo. También hay muchos expertos que dicen que esta idea tan extraña, este tipo de mascarilla tan extraña, pues no es 100% efectiva y que lo mejor para evitar contagiarse sería comer en espacios al aire libre. Desde la empresa Atman se asegura de que este tipo de mascarilla sería un 80% efectivo, sin embargo, pues los expertos coinciden en que esto no es aún del todo seguro y que se deberían hacer más estudios de gente usando esta mascarilla o sin usar esta mascarilla para poder determinar el grado de efectividad. Y ahora es vuestro turno. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que esto es un tipo de mascarilla efectiva? Vuestra opinión me interesa mucho, así que dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. ¡Gracias! ¡Gracias!